Hay gente que le complica tanto la vida a los demás que puede provocar pensamientos suicidas en algunas personas. Eso es pura maldad. ¿Y aquellos que hacen esto creen realmente que saldrán impunes? ¿De verdad crees que alguien piadoso llevaría a otra persona a tener pensamientos suicidas? ¿Y por qué no hacer que se sientan bien? ¿Y por qué no tranquilizarlos, darles apoyo y sosiego? ¿Por qué no apaciguar su corazón con palabras que iluminen sus caminos? ¿No podrías hacerles saber lo misericordioso que es Allah? ¿No sería mejor ayudar a aquellos que lo necesitan para que se centren? ¿No podrías darles unas palabras de consuelo? ¿O simplemente recordar a aquellos que sufren dificultades o calamidades que Allah les dará la facilidad después de la dificultad? Pero en vez de hacer esto, algunos tienden a hundir, a denigrar, a complicar las cosas, a contagiar a los demás con un pesimismo que incluso cuando estaban solo pensando en suicidarse, se convirtió en un pensamiento aún más fuerte, que se va alimentando paulatinamente y va creciendo en los corazones y en las mentes. Pido a Allah que nos proteja de ello. Jamás me gustaría convertirme en una persona cuyo discurso, acciones o hechos susciten en los demás pensamientos negativos o pensamientos que conduzcan a no querer vivir más. ¿Por qué un musulmán se comportaría de esta forma? Subhanallah. Tú crees en Allah. No importa quién eres o lo que haces. Nunca hundas a la gente. Nunca. Nunca trates mal a los demás. Hay mucha gente por ahí que anda denigrando a los demás. Por ejemplo, alguien que está en una relación ilícita. Y de repente, cuando alguien de la pareja o ambas partes se dan cuenta de que esto no es lo que se supone que deberían hacer y la relación llega a su fin, puede ocurrir que uno de los dos decida chantajear al otro para que se mantenga la relación. Entonces, dice, voy a amenazar con denigrar a esta persona si me deja. Así no podrá dejarme e irse. Pues bien, he de decir que aquellos que actúen así denigrando, chantajeando, oprimiendo, amenazando, ya sea de forma abierta o a escondidas, están haciendo algo extremadamente perverso y caerán en la ira de Allah. Allah está registrando todo lo que hacéis y todo lo que sembréis lo cosecharéis. Si no es ahora, entonces será muy pronto. No se sale con la suya el que oprime a la gente. Oh, gentes, cuidaos de la injusticia, pues la injusticia será oscuridad el día del juicio. Nubes oscuras se aproximarán a ellos y se situarán encima de sus cabezas en el día del juicio. Las nubes de la vergüenza, nubes de dolor y opresión, será para ellos una calamidad. Espero que Allah nos proteja de ello. Gracias. 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 Gracias.